hola mi gente cómo están tutorial cómo recargar diamantes en free fire ya sea en efectivo o con la aplicación de neki les recomiendo más la de neki pero si no tienen si no son mayores de edad pues obviamente les va a tocar por efectivo no importa el país yo estoy en colombia de todos modos ya les voy a explicar unos pasitos pero en este momento hay dos por uno en pagostor así que vamos a realizar una recarga entramos aquí en el logo de free fire así que entramos ahí y vamos a entrar por medio de nuestro id vamos abajo donde dice id del jugador entramos a nuestro perfil de free fire y copiamos el id ya saben el id es el id único es como la cédula del juego introducimos el id del id mío en este caso listo aquí estamos entrando ya copié mi id lo pego aquí y como ven acá en la parte de arriba sale mi nombre para confirmar que ese soy yo bueno entonces aquí hay varias opciones y está efectivo para recargar en efectivo así que voy a ir ahí a efectivo y aquí escojo la cantidad que voy a recargar voy a hacer una pausa aquí y aquí escojo la cantidad que quiero recargar digamos que quiere recargar en ese momento 100 diamantes entonces seleccionan 100 diamantes método de pago aquí dan abajo donde dice proceder al pago y esperamos a ver qué pasa bueno aquí dice confirmar pedido y método de pago así que vamos a ver en el botón verde aquí introducimos un email en este caso en el correo que vamos a introducir aquí es donde van a llegar como un recibo sí así que es importante que metan un correo suyo cualquiera pero que lo recuerde en el caso de que no le lleguen los diamantes puedan reclamar así que voy a entrar un correo y seguimos bueno amigos aquí ya estamos entrando y lo que tienen que hacer aquí es tomar una captura de pantalla que tomamos una captura de pantalla y esa captura de pantalla se la mostramos a la cajera en comprar en este caso yo seleccione medio de pago efectivo porque estoy en colombia si están en otro país méxico es 8 si no estoy mal ya sea perú ecuador uruguay no se debería de ser el mismo proceso simplemente van donde la cajera en este caso el punto efectivo y dicen que van a pagar un recibo de pay valida y yo les voy a pedir solamente el código de referencia que este que está abajo le tomo ustedes pueden tomar captura de pantalla y acercarse con la señora que ya les colabora con la captura de pantalla eso es todo ahora vamos con el otro método de pago ahora vamos a realizar un pago a través de la aplicación x si son mayores de edad y están en colombia esta es una muy buena opción yo la utilizo para recargar diamantes de forma rápida hay otros medios de pago para recargar tarjeta de crédito y demás eso haría dependiendo el país entonces vamos a neki que es la que ven aquí abajo esta es neki entonces la selecciono y seleccionan la cantidad que voy a recargar en este caso voy a recargar mil diamantes como estamos en dos por uno llegarían dos mil diamantes así que aquí abajo colocó mi nombre apellido y correo electrónico así que ya vengo y voy a dar en proceder el pago listo amigos de metí mi nombre mi correo electrónico y me generó lo que es un código qr por valor de 30 mil pesos doy en el valor de aquí donde dice descargar código qr o le tomo una captura de pantalla de esto yo en este caso lo descargo y listo ya me descargo el código ahora voy a mi aplicación de neki colombia y vamos a ver qué sigue bueno ya estoy aquí en mi aplicación de neki colombia y voy a adquirir en el botón de aquí abajo ay no me no me da no me da a ver aquí aquí donde está ese botón de este símbolo del dólar como tengo el saldo de 30 mil pesos acá arriba se ve colombianos así que voy a dar ahí en el signo y bueno dice código qr esto dice escanea código qr o tu qr así que vamos a escanear el código qr voy a entrar aquí y bueno aquí me está pidiendo el código aquí como ven estoy grabando así que voy donde dice imagen y cargo el código qr vamos a decir imagen y listo ahí me está reconociendo el código qr y se me sale pagar 30 mil pesos confirmar y doy en pagar de dónde sale la plata de aquí voy aquí y listo aquí abajo en la parte de abajo está el recibo de pago donde está aquí con el que en caso que no lleguen los diamantes está el recibo y listo ya puedo salir de la aplicación eso es todo amigos pueden dejar like comentar y suscríbete así se recarga en efectivo y por neki colombia así que mucha suerte like comentas de nuevo suscríbete vale nos vemos